Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Diálogos Jurisprudenciales, el programa del Poder Judicial del Estado de México, que mucho agradece a Televisión Mexiquense, AMX Noticias, este espacio de excepción para platicar de temas realmente importantes en la vida pública de nuestro Estado. Hoy, por supuesto, no solo no es la excepción, sino que estamos de manteles largos, nos vestimos de gala porque vamos a recibir a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana y de todo el sistema anticorrupción del Estado de México, la maestra María Guadalupe Olivo Torres. Es un gran placer tener una académica y a una ciudadana muy comprometida con las mejores causas de nuestro Estado en este marco espléndido del Salón de Plenos del Edificio Histórico del Poder Judicial. Bienvenida, maestra, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y hermoso lugar, indudablemente. Ojalá que tengamos un buen resultado de estas pláticas. Agradezco y también por parte de mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana este espacio, que nos brindan para dar a conocer un poquito lo que es el sistema. Ya verá que sí, va a ser magnífico tenerla aquí. Oiga, bueno, pues para empezar, ¿cómo está eso de que el Comité de Participación Ciudadana también permite que la presidenta del mismo sea la presidenta de todo el sistema anticorrupción? Sí, a lo largo de la charla también vamos a ir como un poco contextualizando más porque es que soy presidenta del Comité de Participación Ciudadana y presidenta del sistema. La razón es porque en este sistema anticorrupción la parte medular, la columna vertebral del sistema es la ciudadanía. Se privilegió la ciudadanía. Totalmente. Como en el nacional. Como en el nacional. Es una réplica un poco a nivel nacional. En cada uno de los estados conformó sus sistemas estatales por obligación de ley. La ley general nos obligaba, obligaba a los estados a reformar su constitución y a crear las leyes secundarias que emanaban de esta reforma constitucional. Entonces, una de las disposiciones es que cinco ciudadanos que somos elegidos por una comisión de selección, que esta comisión de selección a su vez la elige el Congreso del Estado. A través de un proceso de elección, un proceso de selección, nos nombran por cinco años. Duramos cinco años en el encargo como integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En el último año de la presidencia nos toca… en el último año de funciones como integrantes del comité, nos toca fungir como presidente del comité y presidentes del sistema. El sistema no solamente contempla a estos cinco ciudadanos, sino un poquito ahorita que hablemos de la estructura del comité, otra entidad que es el comité coordinador, que aquí se está conformado por instancias con facultades de sanción, o incluso, por ejemplo, lo conforma la Fiscalía de Anticorrupción. Instancias públicas. Instancias públicas, órganos autónomos e instancias públicas. Y quien lo preside es un ciudadano que es la presidencia del sistema para que se dé esta vinculación entre ciudadanía y gobierno. A mí me parece una magnífica idea, porque además se evita mucho el conflicto de intereses. No hay quien pueda darle a la presidenta una instrucción, porque no hay ningún vínculo jerárquico con nadie de la administración pública. Sí, y es justamente la idea de la conformación del sistema. Si nos vamos a la exposición de motivos de la creación del sistema nacional, era esa la idea que se tenía. Porque a lo mejor vamos un poquito ahorita platicando de lo que pudiéramos hablar en los antecedentes, pero habíamos tenido otras instancias o procurado, habían procurado los gobiernos, estas instancias de control o de vinculación entre la sociedad y el gobierno. Por ejemplo, las secretarías de la función pública, estas secretarías que también se encargaban de sancionar, de fiscalizar que el gasto público se estuviera ejerciendo como debe de ejercerse. Pero esas instancias tienen a su vez, porque existen todavía, sus facultades previstas. Y la idea de que estuviera una instancia, un organismo autónomo, no se sabía cuando se da la necesidad de crear algo, debido a todo el trabajo político que había habido en nuestro país. Estaba la idea de formar una agencia anticorrupción o un organismo autónomo, como no se sabía qué es lo que se quería. En ese momento. En ese momento, sí. Había una gran presión por resolver el tema. Había una gran presión pública y una gran presión ciudadana. Bueno, la sigue habiendo en muchos aspectos. Sí, pero un logro que yo lo he dicho, el hecho de que hay un sistema nacional anticorrupción y a su vez los sistemas estatales ya es un logro. Enorme. Tenemos muy poco tiempo. Si hablamos de los resultados, que un poquito más adelante vamos a verlo, como resultados tangibles o los resultados que quisieran los ciudadanos ver, que quisieran ver, ya hubo, no sé, determinado número de personas que fueron detenidos, que fueron sancionados y demás. Quizá eso ellos lo verían como un logro, pero no tenemos que perder de vista que el combate a la corrupción debe darse de una manera sistémica. Primero, además, lo preventivo, ¿no? El sistema tiene como funciones principales la prevención, disuasión, sanción y control de la corrupción. Entonces, tenemos como todas estas actividades que realizar, pero también por acá lo tenemos como contemplado en nuestra plática, que no tenemos que verlo como acciones aisladas individuales. Decir, bueno, claro que nos va a servir la educación, claro que nos va a servir el sancionar, nos va a servir el castigar, pero tenemos que ir a las causas, a las causas que generan la corrupción. Decía por ahí el doctor Medino, que siempre uno estudioso del tema… Mauricio Medino. Mauricio Medino, que además también él trabajó mucho para la creación de la ley, que no es tan importante y no sería un logro tan grande en este momento para nuestro estado el pescar un pez gordo, sino quitar el agua en donde esos peces gordos se alimentan. Es buena metáfora. A mí me parece muy gráfico esta metáfora que dice porque si detienen a un pez gordo, así, bueno, pero sigue el mal, sigue el sistema, sigue lo… En realidad no pasa nada, como tantas veces vemos en el caso del crimen organizado, que cae una cabeza, pero se multiplica. Pero continúa lo demás. Entonces, la idea del sistema es justamente trabajar de manera sistémica, permítaseme redundar, porque el trabajo debe ser coordinado entre las instancias que sí tienen facultades de sancionar, que sí tienen facultades de castigar, que tienen facultades de prevenir y la ciudadanía, que es a quien… Todos somos ciudadanos, ¿no? Pero en el momento en que desempeñamos nuestras funciones, que es en donde recae el mayor efecto de los actos de corrupción o hechos de corrupción. A ver, vamos a eso. ¿Qué hace la ciudadanía en ese caso? Porque, bueno, evidentemente no se pone a investigar, no tiene facultades de sanción, pero ustedes presiden y además… Tampoco tenemos facultades de sancionar. Nosotros tenemos las facultades de coordinar a estas seis instancias que forman parte del Comité Coordinador, que ahorita las… ¿Qué es la Fiscalía? Es la Fiscalía Anticorrupción, el Órgano Superior de Fiscalización, la Contraloría del Gobierno del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto de Transparencia del Estado también y el Consejo de la Judicatura. Ah, pues sí. Bueno, y entonces ustedes tratan de que se coordinen estas instancias. Sí, nuestra función es precisamente de coordinación y un plus en este sistema es que quien preside todos los años desde que se constituyó el sistema de corrupción del Estado de México y aún así el nacional, ha sido un representante ciudadano. No podríamos hablar que somos representantes de la ciudadanía, pero sí el vínculo entre la sociedad y las autoridades. Bueno, es un consejo de participación ciudadana, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues sí, son un vínculo, pero también tienen la representación de la voz ciudadana y el interés de que la coordinación funcione. Sí, tenemos también por ley la obligación de crear una red anticorrupción en donde las agrupaciones o asociaciones de la sociedad civil se pueden conectar, pueden formar parte de esta red y entonces todos aquellos temas o aquellas dudas, aquellos conflictos o preocupaciones que tenga la ciudadanía, traerlos a análisis a través de esta red de anticorrupción al Comité de Participación Ciudadana y entonces ya nosotros trabajarlo a través de la Comisión Ejecutiva para llevarlo al Comité Coordinador, que aquí sí son las instancias que tienen facultades. Estamos hablando ahí de denuncias, de quejas, ¿todo puede llegar a través de ustedes? Puede llegar todo y nosotros tendríamos que canalizarlo porque no tenemos tampoco facultades para recibir denuncias. A veces esto suena como raro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ¿para qué existen, no? Pero el que sea el vínculo ciudadano y que sea por primera vez en el país que haya una participación a nivel constitucional de la ciudadanía es un gran logro. Un enorme paso. Sí, cuando se hace la reforma constitucional para la creación del sistema es justamente este componente ciudadano lo que le da el plus a nuestro sistema. Tenemos poco tiempo si hablamos del tiempo que nos ha llevado llegar al punto en el que estamos ahorita. Sí, porque esto es de qué, hace… En 2015. Sí, casi 10 años. Sí, casi 10 años, pero digamos los primeros tiempos y pues todos lo sabemos. Y si no, para que también nuestros ciudadanos lo sepan, pues cuando se crea siempre una ley es necesario generar todo el andamiaje económico, el andamiaje institucional, de estructura para que pueda funcionar. Entonces, sí han sido tiempos y trabajos difíciles para esta constitución y esta conformación del sistema, pero ya estamos un poco más en avance, en avance de esto. Y entonces, dice usted, muchas veces gustarían resultados espectaculares y que cayeran peces gordos, como decía, pero hay resultados muy concretos de prevención y de un sistema que funciona cada vez mejor, ¿cierto? Sí, yo quisiera como hacer un poco énfasis en el sentido de los componentes que forman parte del comité coordinador. Una cosa es el Comité de Participación Ciudadana, que somos cinco ciudadanos. Así es, electos como, designados como ustedes. Ajá, a través de la Comisión de Selección. Otra cosa es el comité coordinador, del que forman parte estas seis sillas y nosotros que nos han llamado la séptima silla a los ciudadanos. Y ese también lo preside usted. Ese también lo presido yo. Y otro organismo, digamos, es la Comisión Ejecutiva. Como hablamos de comités, mientras estamos aislados, el comité no existe. En el momento en que se constituye, cuando hay un quórum legal para que se sesione, es cuando se da. Y debe haber un ente, un organismo encargado del trabajo organizacional y del trabajo administrativo. ¿Qué es? Ese es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. A ver, si quiere ahorita la vuelta del corte, vamos uno por uno. Si le parece bien, presidente. Mil gracias. No se vayan, volvemos. Hacer memoria para hacer justicia. Estas 46 fojas en excelente estado de conservación, sus páginas y letras manuscritas, retratan la conciencia liberal de el nigromante. No, 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 espérate, ese nigromante no, tampoco ese. Hablo de don Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, abogado liberal, político, ideólogo, gran orador y periodista, quien en 1850 fue acusado por el delito de imprenta, un juicio promovido por el fiscal Eulogio Barrera, por el artículo A los indios de Temis y de Eucalión, un periódico toluqueño que fue incautado y destruido. Más al ser prueba de juicio, el tribunal cuenta con una pieza que rescató la voz del grafómano. Las elecciones para el Congreso del Estado se acercan, y vosotros, hijos de razas generosas y desgraciadas, debéis trabajar por el triunfo de los liberales puros. Si aspiráis a recobrar la dicha y esplendor que disfrutaste en los tiempos de Nezahualcóyotl. A los indios es un artículo escandaloso cuyas doctrinas insensatas sumirán al mundo en la barbarie. En una carrera del crimen lo ahogarán en ríos de sangre. Al ponderar los hechos, el fiscal consideró que solo había elementos para configurar el delito de incitación a la desobediencia, y así lo hizo saber al juez. Señálenme a qué autoridad pretendo se desobedezca. ¿Al judicial? No lo menciono en mi artículo. ¿Al ejecutivo? Le hago algunos cargos, pero ninguna amenaza. ¿Será legislativo? Este no se entiende con los ciudadanos directamente y pues yo he respetado a todos, no soy responsable de desobediencia. Al no encontrar elementos, el juez Gracida dejó libre al pensador, causando júbilo entre la concurrencia, que fue al juzgado para ver el primer caso en contra de la libertad de expresión en México. Por 173 años, el Poder Judicial del Estado de México ha conservado el expediente penal que registra la autodefensa del nigromante y hoy forma parte del Archivo de México en la memoria de la UNESCO. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, volvemos, qué bueno que están ustedes con nosotros. Estamos hablando con la presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México, la maestra Guadalupe Olivo, y nos está platicando de esto que es tan interesante. Puede sonar abigarrado, puede sonar hasta cierto punto barroco, porque son muchas instituciones, pero yo destacaría lo fundamental, que es que las instancias ciudadanas estén prácticamente involucradas en todo el proceso de combate a la corrupción. Y nos está usted explicando diversos comités que funcionan. Sí. Y hablando de un tema sistémico, como puede funcionar cualquier sistema, siempre hago el sistema respiratorio, el sistema digestivo, necesita tener cada uno de los componentes para que pueda funcionar. Y aquí hablando del sistema de corrupción es lo mismo. Necesita que haya una comisión de selección, que es, digamos, el primer paso. ¿Qué es la nombre del Congreso del Estado? La nombre del Congreso del Estado. Son nueve integrantes de la comisión de selección. Ellos son a título honorífico. Tienen que reunir requisitos que también la ley del sistema anticorrupción marca, que deben de tener para formar parte de esta comisión de selección. Esa convocatoria abierta, que por cierto, en breve va a salir la convocatoria para la conformación de la comisión de selección. Ahorita no tenemos comisión de selección. ¿Y eso es escalonado o cómo? Es que… ¿O sea, cada que sale un miembro del comité? No. La comisión de selección dura cinco años. Y después de esta conformación de la comisión de selección, de cuando ya termina su periodo, es entonces que la tienen que renovar. ¿Qué es en lo que estamos? ¿O vamos a estar? Vamos a estar. Todavía no sale la convocatoria. Dura seis años, perdón, la comisión de selección. Y ahorita les digo por qué, porque también tenemos una comisión de selección municipal. Ahorita voy a… O la vez, supongo. …125 comisiones de selección municipal. Porque resulta que en el Estado de México es en el único que, desde que se crea el sistema a nivel constitución, se obliga a los 125 municipios a conformar sus sistemas municipales. Entonces, hay algunos que ya han copiado, por ejemplo, o que han retomado lo que viene manejando el estómico, lo que maneja el Estado de México, es conformando sus sistemas municipales. Y ponerlo de una manera obligatoria. De entrada hubo algunos estados que daban la posibilidad de crear sistemas municipales. Pero no la obligación. Pero no la obligación, solamente el Estado de México. Entonces, se crea también esta obligación que viene igual. ¿Y ahí quién forma parte, por ejemplo? ¿Ciudadanos sí, pero qué del camino? Aquí son tres ciudadanos. Y es el titular de la Contraloría Municipal y el titular del Instituto de la Unidad de Transparencia del municipio. ¿Y algún regidor o algo? No. Los regidores aquí hacen las veces del Congreso y ellos son los que nombran a la comisión de selección. Ah, pues sí. Sí, viene como en un… ¿Tiene lógica? Sí. Y entra en el primer trabajo, digamos, que se hace para la conformación del sistema, pues es el Congreso del Estado. Nombran, hacen la convocatoria para los que van a integrar la comisión de selección y debe estar integrada por académicos, empresarios, por gente de la sociedad civil, para que trabajen de manera también conjunta estas nueve personas y sientan las bases de qué características debe de tener ese ciudadano que van a elegir como integrante del Comité de Participación Ciudadana. Excelente. Y, pues, se anotan, pues, concursan varios ciudadanos para esto, para nombrar una posición, digamos. En esta que viene van a ser dos, porque dos posiciones, que sería yo me voy en octubre, yo termino mi periodo en octubre de mis cinco años y el pasado mayo tuvimos una renuncia de uno de los integrantes y tienen que nombrar a quien termine el periodo porque esa persona fue nombrada. Entonces, ahorita tenemos solo cuatro, nos falta uno y la intención es que tengamos esa comisión de selección lo más pronto posible para que cuando yo termine ya estén en posibilidades de elegir a quien va a empezar otra vez de los cinco años y la compañera del Comité de Participación Ciudadana que viene atrás de mí del cuarto año sube a la presidencia. ¿Por el decanato? Sí. ¿Por la decanatura? Por propia tiempo. La que lleve más tiempo. La que lleve más tiempo. Bueno, pero antes de eso, ¿ustedes presentan sus candidaturas al Comité de Selección? ¿O cómo está eso? Sí, a la Comisión de Selección. Nosotros reunimos los requisitos. La ley marca ya determinados requisitos, pero la Comisión de Selección también siempre pone un poco más. ¿Se tiene que postular una organización? Nos postulamos, nos tienen que postular organizaciones de la sociedad civil. Nos tienen que… En los casos de ahorita de esta última Comisión de Selección que va terminando, había este examen, aplicaban algunos exámenes y con puntuación para también saber los parámetros y hasta que se llegaba a la definición de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. ¿Y los selecciona la Comisión y ya o pasan a ser votados por el Pleno del Congreso? No, ya no. Esto es como para no perder el espíritu ciudadano, la definición de la elección de la Comisión de Selección ya es definitiva. Sí, es algo en donde ahí todavía no entra el Congreso, pero estamos hablando que el Congreso también es una participación popular, una representación democrática. Los representantes más directos del pueblo. Ajá, del pueblo y a quienes hemos elegido nosotros y a su vez a quien ellos nombran nos eligen a nosotros. Y entonces, sí, esta es la Comisión de Selección de estos catedráticos, académicos, empresarios y gente distinguida que sepa y que tenga una buena trayectoria para que pueda tener esa facultad moral de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y luego, ya cuando estamos nosotros, el Comité de Participación Ciudadana, se puede conformar el Comité Coordinador, porque si no, no hubiera presidente. Por su lado, ya eligieron a través de su proceso al presidente del Instituto de Transparencia. Ahorita tenemos un presidente. Ya eligieron a la titular del órgano superior de fiscalización. Ya está la Contralora Interna. Ya está el fiscal anticorrupción. Ya está el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y el representante del Poder Judicial. Está el Comité Coordinador que trabajamos en la presidencia con estas instancias. ¿Y qué se coordinan? ¿Para qué se coordinan? ¿Qué es lo que hacen en coordinación? Pues pensemos en el trabajo que implica una sanción por parte de la Contraloría del Gobierno del Estado, que son faltas administrativas de trabajadores del gobierno. No puede haber faltas graves, puede haber faltas no graves que impliquen alguna otra sanción. Pero pueden llegar a un nivel de vigilancia de la Contraloría, pero a lo mejor requieren de la intervención del órgano superior de fiscalización. Si es que hubiera el órgano superior de fiscalización, es el que se encarga de fiscalizar el trabajo de los municipios. Pero también está el Tribunal de Justicia Administrativa, si es que se llega a una falta grave, o está la Fiscalía Anticorrupción, porque a lo mejor no estamos hablando solamente de una falta, sino de un delito. Porque también con esta reforma se da estos delitos ya tipificados tal cual por actos de corrupción y están en su cajoncito especial y están en su tipificados y sancionados. Hasta con prisión preventiva oficiosa, ¿no?, en la Constitución. Ahora, puede ser que a lo mejor no esté en el cajoncito de la Fiscalía, pero sí de la Contraloría. Pero a lo mejor es una sanción o una multa que puede poner el Infoem. ¿Y de todo eso conocen ustedes? Se ve en este pleno lo que tenemos que trabajar, ese trabajo coordinado para que los hechos que llegan a conocimiento nuestro, e insisto, no nada más por denuncias, sino las acciones que se deben de hacer para prevenirla, porque es el trabajo mayor. Ahorita ya está la casa, digamos, y ya está la casa sucia, ¿no? Pues ahora hay que limpiarla y prevenir que no se vuelva a ensuciar. Y eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho y se crean protocolos, se crean políticas públicas, se crea todo el andamiaje y la estructura organizacional para que esto se pueda dar. ¿Y usted diría que esos protocolos se están sirviendo y que sí se han dado pasos muy correctos? Yo estoy segura que sí. Yo insisto en que mucho hemos sido, no nada más en el Estado, sino a nivel nacional, qué es lo que hace, cuáles son los logros que ha tenido el sistema. Y bueno, yo quiero platicar, es muy común que hablemos de políticas públicas, ¿no? Y a lo mejor como ciudadanos no sabemos muy bien con una política pública, ¿qué es? O dímelo a mí como de manera tangible, ¿cómo lo veo? ¿Qué tan obligatoria son? ¿A quién vinculan? ¿O son llamados a misa? Sí. Entonces, viene una… Aquí ocurrió un tema muy importante. Uno de los principales objetivos también del sistema nacional y que obliga a los estados a crear sus propios sistemas y a adecuar su marco normativo era porque algo que a lo mejor, quiero poner un… lo pongo al aire, nada más. A lo mejor en el Estado de México sancionábamos una conducta, pero en Chihuahua no. Entonces, eso generaba que en un Estado entonces sí se consideraba que era un acto de corrupción o un hecho de corrupción o un acto no… legal, no válido y en otro Estado no. Y eso daba mucha discrecionalidad en el trabajo de la gestión pública y de la revisión de cuentas. ¿O sea, digamos que se lo homologando eso? Se tuvo que homologar. Ah, mire. A nivel… Por eso la ley general obliga a los estados sino se obliga a conformar de tal manera las instancias y el comité coordinador con estas sillas así se conforman en todos los estados y los delitos son delitos a nivel general, los delitos por actos de corrupción. Sí. Pero esos también están en cada código penal de los estados o no? Sí, también están en cada código. ¿Conforme a la ley general? Conforme a la ley general. Tienen que… Sí, se tuvo que reformar esto, nuestra legislación para que se armonizara con estas disposiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 113 nos determina. Se crea la ley general del sistema anticorrupción y cada uno de los estados tiene que crear, hacer la reforma a su constitución y luego crear sus leyes. Tentra la ley del sistema anticorrupción. Sí. Y algunos tienen algunas vicisitudes, algunas diferencias. En el caso del Estado de México, por ejemplo, la más importante y que ha sido punta de lanza, como siempre que la verdad es que el Estado de México siempre… Desde hace 200 años. Desde hace 200 años. Y en esto, pues no nos quedamos atrás y entonces estuvimos en eso de crear 125 municipios. Nos preguntan también si ha sido lo más acertado y yo ahorita como presidenta y asumiendo la responsabilidad de lo que digo, no lo sé. Porque sí implica los sistemas, los comités de participación ciudadana municipales duran tres años, no cinco. y entonces eso también implica que tiene que haber un trabajo de renovación todavía más activo. ¿Y qué pasa? Que es en lo que siempre nos vemos también muy preocupados ante un cambio de administración. Las presidencias municipales duran tres años. Sí. Entonces, cuando… Bueno, si no hay… Bueno, igual duran tres años, que haya una posibilidad de reelección, pero duran tres años. Y entonces, si viene un nuevo gobierno, empezar otra vez, porque no hay tanto conocimiento de lo que es el sistema. Si le parece bien, presidenta, a la vuelta del corte vamos a ver una cápsula de más interesante sobre cómo funciona el sistema anticorrupción aquí en el Poder Judicial. Platicamos de esa dimensión municipal, que me parece sumamente interesante. Volvemos, no se vayan. Sí, gracias. Hacer memoria para hacer justicia. Giuseppe y la herencia del cacique de Gilotepec. Murió mi padre. Giuseppe de Santiago es protagonista de un expediente de 1583, el más antiguo del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Escrita en náhuatl y español, se trata de la primera causa civil de la que tenemos noticia en México. Giuseppe era el único hijo legítimo y heredero universal del rico cacique indígena de Toluca, don Bartolomé de Santiago, principal del pueblo de Gilotepec. Compareció ante el alcalde para querellarse contra su madrastra, la indígena María Ramírez, pues hacía más de un año que su padre había fallecido y ella mantenía la tenencia de muchos bienes sin darle cuenta. Giuseppe solicitó que se citara a su madrastra a declarar. Manifiesto que heredé de mi padre dos casas, dos estancos, una petaquilla de chalchihuites y 300 anegas de maíz. La justicia estaba a cargo de un alcalde ordinario, pero al conocer el pedimento de Giuseppe, el mismísimo virrey de la Nueva España, don Lorenzo Suárez de Mendoza, intervino. Atended al querellante, que se le haga justicia breve y sumariamente por haber sufrido agravio. El alcalde realizó inventario de bienes, velas, mantas, cobijas, enaguas, camisas, pinturas, libros en lengua mexicana, vestiduras de plumas de águila, mantas de pluma, piedras preciosas, objetos de oro. Se hizo una partición y para no dejarle en desamparo, María conservó casas que podían rentarse y siguió usando cementeras que a su muerte serían de Giuseppe. De cierta forma, un usufructo vitalicio. Era lo justo. En el juicio se aplicaron las siete partidas de Alfonso X el Sabio, que en la Nueva España se convierten en derecho indiano. Un expediente que muestra sincretismo jurídico. Hoy, parte de México en la memoria del mundo de la UNESCO. Bien, volvemos a diálogos jurisprudenciales con este apasionante tema del sistema anticorrupción para el Estado de México y cómo ha estado funcionando. Hablábamos, Presidenta, de la dimensión municipal. Nos decía que, bueno, hay cosas en donde no sabemos si esa innovación del Estado de México de generalizar los sistemas a todos los municipios ha funcionado como se esperaba. Pero yo creo que la información fluye, ¿no? Y si la información fluye hacia ustedes, pues ese es un punto a favor del combate a la corrupción. Uno de los puntos en la exposición de motivos, porque además fue motivo de materia de amparo, el que la ley del sistema anticorrupción lo previera, lo ganó el Estado de México, ganamos el amparo y se quedó. Era porque alguien se amparó contra el sistema nacional se ampara diciendo que está siendo anticonstitucional porque fuimos más allá en donde pedimos por obligatoriedad que haya 125 sistemas municipales. Pero el espíritu del legislador era justamente que el primer contacto con la ciudadanía son los municipios. Entonces, se vio esa necesidad de crearlos. Quizá habíamos platicado en algún momento de regionalizar por los sui generis del Estado de México. Claro. Digo, igual hablamos de un Oaxaca, bueno, estaría peor porque hay 500 y tantos municipios. pero en nuestro Estado de México que tenemos como está conformado para poder juntarnos. Ahorita, digo, de la pandemia desafortunada, nos benefició en este tema del trabajo vía remota y que nos ha permitido un poco el acercamiento con los sistemas municipales para trabajar. Pero también quiero comentar que los sistemas municipales, la propia ley del sistema anticorrupción, los regionaliza, digamos, bueno, en este, ya como está la ley orgánica del poder judicial en distritos judiciales. Entonces, cada uno de los 18 municipios que forman parte de la región están también así los sistemas municipales organizados. Ah, bueno, eso está muy bien y también te permite economizar. Eso facilita un poco el trabajo que nosotros como comité estatal hacemos con los comités municipales. ¿Y de eso se hace cargo la Secretaría Ejecutiva? Es decir, de este tipo de coordinación. En parte sí, porque tienen su dirección de vinculación con los sistemas municipales en donde se tienen que encargar dar todo un seguimiento de si la comisión de selección está vigente o cuánto le falta y tienen semaforizaciones. Es un trabajo, la verdad, sí, complejo. Ha habido una vez que duramos dos meses con los 125 sistemas municipales conformados. Ahorita tenemos 122 sistemas municipales conformados. ¿Qué pasa? Lo que comentábamos hace un rato, llega una nueva administración, no encuentra la necesidad de tener un sistema anticorrupción, pero no tienen tan claro que no es una necesidad, sino una obligación de ley. ¿Y lo desmonta? ¿Ha habido casos? No tanto que algunos los desconocen, que también, bueno, es ilegal ese desconocimiento, pero algunos los dejan que se pierdan. Se termina el periodo y no nombran al otro, no nombran comisión de selección. Se mueren de nada. Se mueren, se van desvaneciendo, digamos, y nos ha costado mucho trabajo con varios de los municipios. Ahorita tenemos tres que también ya hay avances en estos que es, lo quisiera mencionar este nada más que faltan de conformarse ahorita Almoloya del Río, Chalco y Ocuilan. Estos tres municipios son los que nos faltan ahorita para que estén los 125 sistemas municipales, pero tenemos, por ejemplo, comités que tienen un integrante, otros que tienen dos, otros que tienen tres integrantes, otros que sí tienen comisión de selección, otros que no. Entonces, esta secretaria ejecutiva tiene que estar muy al pendiente de todos estos, estas diferentes supuestos que se pueden dar en estas conformaciones. Sí trabajan los distritos, trabajan de manera coordinada. La idea cuál es también, no sé, hablemos, por ejemplo, de unificación de trámites, que por lo menos si pudiéramos lograr que el comité coordinador de estos distritos lograran que por lo menos entre ellos hubiera homologación de trámites. Eso está buenísimo. Hubiera, no sé, ¿cómo eso nos puede surgir un sinnúmero de inquietudes? Pero eso está buenísimo, presidenta, porque siempre nos imaginamos combate a la corrupción y así la espada desenvainada y a cortar cabezas. Sí. Pero muchas veces es precisamente hacer razonables, sensatos los trámites. Sí. Y si, le voy a preguntar a esto, pues muy directamente, vamos a suponer que yo en Iztapan de la Sal me consta que hay un trámite absurdo, ¿puedo acudir ante ustedes y decirles, mira, comité de participación ciudadana, lo que está pasando y no me hacen caso en mi zona? Pues, si está regulado, desafortunadamente, bueno, o afortunadamente, está la autonomía municipal también. Entonces, también el Estado pues se ve coactado por el tema de la autonomía municipal, pero hay trámites que son estatales, ¿no? También eso hay que tenerlo muy en cuenta y también hay que verificar que no vaya más allá la autoridad de lo que tiene permitido, ¿no? Por ejemplo, un tema fundamental es el comité de dictamen de giro, que ese es un trámite municipal y ese trámite sí lo tiene el municipio, que es para el tema de los permisos para para restaurantes y bares, ¿no? Y nosotros logramos, que es uno de los grandes logros que se ha tenido, que forme parte de este comité de dictamen de giro un integrante del comité coordinador para que también haya ahí este, este, pues este contrapeso, ¿no?, que es necesario, es necesario siempre por, justo también por esta, esta autonomía municipal. ¿Cualquier integrante o...? Sí, cualquiera, no logramos que fuera del comité de participación ciudadana, pero aquí hay una, digamos, una llavecita que el coordinador siempre, el contralor siempre forma parte ya por ley también del dictamen de giro. Entonces, correspondería nada más al presidente del comité de participación ciudadana municipal o al titular de la, de la transparencia. Y la idea es que fueran rotándose para dar este, este giro, ¿no? Bueno, todo eso habla de muchas sutilezas, ¿no?, procesales, orgánicas. La verdad es que parece muy bien diseñado, muy bien pensado. No sé hasta qué punto sea accesible a la, a la comunidad, si usted me permite. ¿El sistema? El sistema, todo esto, ¿no?, porque hay que tener como muchos conocimientos, da la impresión. Como tal es accesible, sí pareciera, como lo estamos platicando y como lo dijo doctor al inicio, pareciera un tema complicado. Si lo vemos, ¿qué es lo más importante que yo podría dejar ahorita para, para la ciudadanía? Que participen. Participar en estos procesos, por ejemplo, de, de los integrantes del comité de participación ciudadana, participar en estos procesos a las, a las asociaciones civiles o a la sociedad civil organizada en el, en la, en la red anticorrupción, participar en la denuncia, o sea, si ven, ven algún acto o algún posible hecho de corrupción o una irregularidad o en el día a día de los trámites a los que ellos se acercan a tener a sus ayuntamientos, pues que también los denuncien, ¿no? Hay en algunos ayuntamientos que han logrado poner buzones en ese momento, hay en algunos que hay algunos botones, ¿no? Que en ese momento en el que se está cometiendo el, el soborno o el que te piden algún otro documento que está fuera del marco legal se pueda activar. Poderes incluso, ¿no? Sí. porque ustedes también conocen de lo que pasa en cualquiera de los tres poderes, supongo. Sí, sí, no es un trabajo, de verdad, no es un trabajo sencillo, para la ciudadanía tampoco es un trabajo fácil porque estamos sentados ante secretarios de Estado que tienen facultades de decisión con una estructura organizacional perfectamente bien estructurada y un presupuesto porque también se necesita de un presupuesto para ello. el sistema sí tiene un presupuesto como tal que este es organizado y presupuestado y obligado también a dar cuentas de este por el secretario ejecutivo y aquí ocurre también una cuestión importante. El secretario ejecutivo sí es parte del gobierno, es un organismo auxiliar, es un organismo auxiliar. ¿Quién lo nombra usted? Lo nombra el comité coordinador pero debe ser de una surge de una terna que nombran los integrantes del comité de participación ciudadana. Justo acabamos de pasar por ese proceso de selección ahora en mayo estamos estrenando digamos secretario técnico hemos tenido tres en el tiempo del procedimiento que está conformado el sistema estatal la doctora Josefina Román que duró un año por cuestiones de está ahorita en el en el después la maestra Claudia Valdés que su tiempo terminó en mayo terminaron sus cinco años y ahorita está el maestro Víctor Romero que lo acaban de nombrar ahorita en 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 el mes de mayo nosotros propusimos la terna sacamos una convocatoria y en esa convocatoria no pedimos que fueran necesariamente postulados por por nadie ellos podían postularse a título personal este tuvimos un proceso de selección también pues un poco minucioso un poco estricto y afortunadamente de la terna que que logramos que nosotros propusimos al comité coordinador por unanimidad se nombró al al secretario técnico y ahorita estamos con él trabajando también de manera coordinada pues enhorabuena presidenta la verdad es que da mucho gusto cuando las instituciones funcionan y se mantienen funcionando bien no se vayan volvemos hacer memoria para hacer justicia águilas imperiales en posición de vuelo en su cuello laurel muestra de poder y sabiduría ventanales y puertas contorneadas por hojas de roble y bellotas símbolos de fortaleza valor y moral originalmente cubiertas por oro de 23.5 kilates 134 metros cuadrados muros de adobe con 5 ventanas al norte hemiciclo antecedido por 3 escalones y al poniente 4 puertas entableradas 180 pompones en techo y 3 candiles checos este es el histórico salón de plenos del poder judicial restaurado en el 2021 la primera acción rumbo al bicentenario rescatar el salón de plenos es muy importante porque vamos a devolverle su majestuosidad la grandeza que ha tenido y ha sido testigo de grandes acontecimientos no solamente para el poder judicial sino para todo el estado de México ese salón fue sede de la legislatura desde ahí se hacían recepciones para celebrar las fiestas de la independencia nacional la guía de los viajeros de Aurelio J. Venegas refiere a este recinto como el salón rojo se dice que Porfirio Díaz lo visitó y aquí se hicieron las exequias de Vicente Villada quien residía en el palacio un palacio que fue diseñado por un niño héroe si escuchaste bien un niño héroe el ingeniero Ramón Rodríguez de Arangoiti uno de los cadetes que defendió el castillo de Chapultepec llegó a Toluca en 1870 a crear y construir entre sus obras el palacio de gobierno actualmente residencia del poder judicial dentro el salón de plenos donde magistradas y magistrados toman las decisiones y planteamientos en favor de la justicia bien pues desgraciadamente presidente estamos llegando al último bloque digo desgraciadamente porque además de que se platica con usted muy a gusto el tema es enorme y tiene aristas por todos lados y de una importancia superlativa pero bueno estábamos ya desgranando lo que hace la Secretaría Técnica me da la impresión que esto también parte de mucha voluntad política por parte de los tres poderes del Estado y qué bueno que sea así porque si no pues el combate a la corrupción se va perdiendo se va diluyendo se va difuminando es necesaria la voluntad política aunque nos veamos como un organismo independiente pero no podemos dejar de lado y así tiene que ser además es que la ciudadanía necesita la voluntad política que nos escuchen y que sepan las necesidades para que se puedan llevar a cabo acciones precisas y concretas en el plan de desarrollo estatal en el 2023 2029 estamos en la actual administración estamos como con muchos ánimos y con muchos proyectos de trabajo porque en el eje 1 que no sé si estuvo ideado de esa manera el eje 1 2 o 3 por mayor prioridad pero sí sabemos que el eje uno de los ejes principales para el actual gobierno es el cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo y el hecho de que este eje contemplado en el plan a nivel ahorita seccional y además hay acciones concretas a donde se involucran a diferencia de muchos otros estados contemplan al sistema de corrupción para dar cumplimiento a este gobierno libre de corrupción entonces estamos con una expectativa muy interesante de trabajo y quisiera también antes de que se nos vaya más el tiempo y nos desea que también haya apoyo presupuestario si está contemplado en los presupuestos tiene que estar si tenemos un presupuesto asignado para el sistema y que requiere pues también de capacitación y algo muy importante es la política estatal anticorrupción ya tenemos una política estatal anticorrupción que va alineada a la política nacional en este ánimo que comentaba antes que debe estar alineado los estados de la república con un sistema nacional para que todos vayamos de la mano y lleguemos en un momento que no va a ser tan rápido pero que vayamos con acciones precisas objetivos precisos todo el país también con los tres poderes tanto de la unión como los estatales involucra a todos y también a nivel municipal también entonces estamos hablando de el sistema es un macro proyecto no podemos verlo de manera insisto aislada y de manera nada más de detención de algún corrupto sino de detección de conductas indebidas pero nada más tiene que funcionar como sistema tiene que funcionar en estos en estos mecanismos de detección y de evitarlo también y hay una herramienta muy importante que el estado de México también ya la tiene que también para la ciudadanía es de gran utilidad y es una herramienta tecnológica ahorita definitivamente pues estamos también en un mundo que ha cambiado este de manera radical y esta política estatal anticorrupción viene esta plataforma estatal anticorrupción viene alineada a la plataforma nacional y tiene sus sistemas estos sistemas son accesibles al público o sin internet si es una plataforma una herramienta tecnológica ya están funcionando los sistemas el sistema uno es el de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses en donde cada estado tiene que presentar las de sus sujetos las de sus instancias y el nacional también cada quien lo puede verificar el sistema dos servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas el sistema 13 servidores públicos y particulares sancionados y ahí está toda la información sobre esto incluidas las declaraciones fiscales y las patrimoniales de conflicto de interés la famosa 3 de 3 otra herramienta muy importante para el ciudadano y también en este tema de combate a la corrupción es la transparencia entonces por eso el instituto de transparencia de nuestro estado también forma parte y hay que ver estas herramientas tecnológicas que tenemos como unos derechos llave porque nos permiten a lo mejor ya me enteré que dicen que taparon un bache de una calle pero resulta yo ciudadano que diario estoy que veo que no está tapado y que se me poncho la llanta 20 llantas entonces paso me doy cuenta si voy al portal de transparencia veo que gastaron determinado presupuesto en arreglar la principal calle de x municipio y entonces pues esto me lleva a mí a ver a ver si están diciendo que lo está que lo está arreglando si no yo veo tangiblemente que no es así pues entonces dime en qué se gastó y de ahí podemos empezar como se han empezado muchos de los proyectos se han iniciado desde el tema ciudadano que preguntan o sea utilicemos estas plataformas tecnológicas a las que tenemos acceso como es esta plataforma digital el tema de la transparencia preguntar en qué y en dónde en qué se están gastando mis recursos comentábamos también en alguna de las pláticas que uno de los países que tienen menor índice de corrupción de no sé noruega en los suecia los países nórdicos si no es que tengan tanta participación ciudadana en mítines o en o en en denuncias no quiero decir que esa participación sea mala pero en dónde les pegó mucho a ellos como había un alto costo de los impuestos ellos pagaban un alto impuesto y pagan el 60% pero entonces están muy fiscalizadores de que el dinero que yo pago efectivamente se vaya para un mejor país y eso nos ha llevado a que estén como estén eso es por ejemplo testigos sociales estar muy pendientes de las licitaciones por ejemplo y pero que también hagamos uso de eso y que sepamos pues que también nuestros nuestros impuestos y el dinero que estamos nosotros aportando como ciudadanos para el predio para que tengamos luz para que tengamos servicios pues que efectivamente se esté dando y no tratar de no pagarlo si cometo un acto de corrupción pasar desapercibido paso desapercibido o me conecto del agua del vecino y de esa manera no pago pero también tengo un servicio malo o sea creo que como ciudadanos tenemos que estar conscientes de que la corrupción no nada más se da por parte de los servidores públicos y con la corrupción perdemos de todas todas y es un acto siempre hemos dicho en binomio o sea quien se presta para ello y quien da también para que esto para que esto se dé y nos perjudica a todos a ese respecto presidenta yo tengo la impresión de que el servicio civil de carrera funcionaría muy bien porque te sube mucho el estímulo el incentivo para portarte bien si tienes una carrera que estás viendo a largo plazo pues no vas a a caer en tentaciones de buenas a primeras si porque tratan de proteger sus empleos pero también tienen una remuneración decorosa para el trabajo que se hacen y en el estado de México hay muchas capacidades intelectuales muy buenas tenemos a gente muy preparada y que por supuesto que no sé en el caso del poder judicial por ejemplo estamos conscientes que es una una prioridad no el que haya unos mejores una mejor contraprestación para que haya mejor atención también no debemos olvidar que el cliente del mejor cliente del gobierno pues somos los ciudadanos y de eso depende también un voto ¿no? que los niveles de satisfacción sean altos y si no pues ni modo y es algo insisto sistémico se da en un lado en un otro desde que desde la elección de nuestros representantes desde la aportación a lo que tenemos obligación de dar desde exigir nuestros derechos desde denunciar esa sería una fuente es una fuente invaluable de trabajo para el combate a la corrupción ahora que ha mencionado usted al poder judicial pues no puedo dejar de destacar ahora sí que traer agua para nuestro molino su trayectoria como jurista presidenta porque creo que es muy importante más allá de lo bien que lo hace usted al frente del comité y todo esto que hemos platicado en esta tarde de excepción creo que es bien importante que la gente entienda lo que hacen las y los juristas ¿no? si usted ha estado en fiscalías tiene una maestría en juicios orales viene de una gran escuela de derecho como es la de la UAM Azcapotzalco ¿no? sí y todo eso finalmente tiene una traducción yo sé que los abogados luego somos mal vistos y nos levantan la ceja pero la verdad es que sabemos hacer las cosas procedimentalmente que es hace toda la diferencia del mundo porque yo luego digo medio en plan de broma pero no tanto que el derecho adjetivo el derecho procesal es lo menos adjetivo que hay es lo más sustantivo es lo más sustantivo es saber hacer las cosas ¿usted cree que todo este este gran bagaje intelectual jurídico le ha servido concretamente para el tema de combate a la corrupción? yo estoy segura no quiero decir con esto que solamente que el mejor perfil para un comité un integrante del comité de participación sea un abogado y de hecho lo mejor es que haya de todo y la verdad es que hemos habido más abogados yo lo atribuyo a que nuestra formación nos hace más inquietos y entonces hemos concursado o participado más en esos concursos de selección en unas personas con perfil de abogados y si la idea es que fuera preferentemente un grupo multidisciplinario pero definitivamente el el seguimiento a la ley el estricto apego a la ley es lo que nos va a llevar también a que tengamos un estado libre de corrupción y no quiere decir que hagamos más leyes de hecho también está bien sabido que mientras un país los países más corruptos son los que tienen mayor legislación a mayor legislación mayor posibilidades en algún clásico de la antigüedad yo creo sí es este decían algo por ahí también escuchaba que el decálogo de la iglesia católica fue muy preciso 10 mandamientos y de ahí vete y de ahí se desprenden mucho más pero son precisos digo es indispensable y la la vida del mundo la globalización y demás nos ha llevado a tener determinadas legislaciones por ejemplo el sistema de corrupción deviene también de tratados internacionales no nada más es que se haya ocurrido a nivel nacional y no lo podemos desmontar porque no estamos estamos obligados a cumplirlos tenemos ahorita un trabajo muy interesante que estamos haciendo también en cumplimiento a la convención de Mérida que es de donde deviene el sistema nacional anticorrupción de crear una ley de alertadores de corrupción de qué va esto no quiere decir que haya confidencialidad de quien hace una denuncia sino que alerto y que el Estado sea el encargado de hacer todo el trabajo de allegarse de evidencias y que haya alertadores reales de corrupción pues yo la alerto a que desgraciadamente se nos termina el tiempo pero a que tengamos una nueva plática sobre este sistema si le parece a usted bien este sistema de alertadores y en general todo lo que usted quiera platicar ha sido sumamente esclarecedora la plática muchísimas gracias presidente yo creo que el conocer el sistema es lo que más nos va a llevar a que sepamos que estamos en ciernes que lo estamos trabajando y que debe ser estructurado no para ir en busca de los delincuentes sino para buscar lo óptimo para que haya un Estado mejor municipios mejores y un mejor país exactamente una sociedad más eficiente y viable muchísimas gracias maestra presidenta nos vemos en la siguiente emisión de diálogos jurisprudenciales que bueno que han estado con nosotros reflexionen sobre estos temas y nos vemos en la próxima hasta luego y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.